ahora en este vídeo les voy a mostrar cómo duplicar una llave es para un ford fusion 2014 esta es la copia que vamos a realizar y esta es la llave original que del vehículo lo vamos a hacer con el kikari machine que es en un defu y este sirve más que nada para hacer llaves de Volkswagen ya que llevan una renuna en el centro de chevroles los nuevos también y los vehículos ford también los hondas están usando mucho el tipo de llaves más no son los nuevos actuales porque los a los actuales ya usan el son llaves inteligentes para que se encienden con el botón pero los modelos un poco más anteriores pero no tan viejos y esta es la llave que vamos a hacer entonces esta es la vía de tope para para que no se para acomodar la llave es bastante sencillo para realizar y vamos a acomodarla ahi esta no voy a subirla un parece ser que iba a ser entonces ya nada más removo la guía esta es la guía y me aseguro de apretar bien todos los todos los clamps y para encender sólo acá tiene un botón para encenderlo y este es el botón de la de la luz entonces voy a comenzar ahí ya terminé la primera parte ahí ya está cortada solo hay que voltearla un momento ¡Gracias! 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 Y allí ya terminé Ahí está la llave En otro video les voy a mostrar cómo programarla y esto es todo por este vídeo, adiós